Guau, Albert, guau. Yo pensaba que era una buena noticia que hubiesen estirpado al señor Cantó de los temas educativos, pero el señor Cantó de los memes se hace discursos, pero lo de usted es mucho más grave, porque usted viene aquí a mentir. Usted viene aquí a mentir, sí. Bueno, entre otras cosas, porque usted es hijo del sistema educativo catalán. Cual cosa pone de manifiesto el fracaso del sistema educativo catalán en su voluntad de doctrinar. Usted, la señora Monserrat, el señor Roldán, todos son hijos del sistema educativo catalán. Y todos, gracias a la voluntad del sistema educativo catalán de crear ciudadanos libres y críticos, vienen aquí. Cuando quieran, les puedo contar la diferencia entre los países catalanes y los territorios de la parra de lengua catalana. Cuando quieran, se la cuento. Señoría, usted se ha dirigido estas semanas como defensor del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Usted se ha leído como defensor del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y yo me pregunto, ¿usted se lo ha leído? ¿Usted se ha leído el artículo 131 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde dice que la inspección es competencia exclusiva de la ciudad de Cataluña? ¿Usted se lo ha leído? ¿Usted no se lo ha leído? ¿Usted no se lo ha leído? Fíjense, su partido nació con la voluntad de terminar con un sistema educativo muy concreto que llevaba más de 100 años de historia, que se inspiró en el modelo de María Montessori y que se construyó en base a pedagogos como Rosa María Zanzat, como el señor Triaduy, como tantos otros que ustedes hoy quieren anular. Pero, señor Rivera, míreme a los ojos, señor Rivera. Señor Rivera, usted tiene la cara dura. He visto esa foto tres veces, pero míreme a mí a los ojos. ¿Usted tiene la cara dura de decir que el sistema catalán adoctrina en el pensamiento y en la ideología cuando usted es hijo del sistema educativo? ¿Esa es la respuesta? ¿Eso es lo que usted debe dar respuesta? ¿El señor Roldán se atreve a decir que el sistema catalán adoctrina cuando él es hijo del sistema educativo catalán? Dígame una cosa, háganse un favor, háganse un favor. Señor, voy terminando, presidenta. Un segundo, señoría. Tiene que terminar porque has pedido muchos...